¿Qué es la experiencia de rendir los exámenes virtuales y a distancia? Viví la experiencia de rendir los exámenes virtuales y a distancia. Y esta fue muy positiva, tanto por el acompañamiento que recibí de la facultad, que siempre respondió a mis consultas en tiempo y forma, como así también desde mi condición personal. Porque soy mamá y pude rendir mientras mis niños dormían, avanzar de esta manera en la carrera. Mi experiencia al rendir un examen en forma virtual fue como toda experiencia un gran desafío. Al principio me produjo ansiedad, curiosidad, miedo a lo desconocido, pero la verdad no fue para tanto. Al contrario, creo que esto nos sirvió como para poder validar los conocimientos de una forma práctica y creativa. En mi experiencia, el haber rendido de manera virtual los exámenes me permitió poder desarrollarlos de una manera más acabada y profesional. Desde el primer momento tuvimos la contención y las herramientas por parte del equipo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el apoyo de los profesores y toda la información sobre la metodología que iba a aplicarse en cada uno de los exámenes. Con el aviso de 72 horas antes, para poder prepararnos para ese examen, considero que es positivo porque nos permite desarrollar otro tipo de examen más profesional y acabado en su presentación.